Vamos a tomar el toro por los cuernos, vamos a plantear una solución real a la problemática haitiana. Ahora, yo quiero, yo necesito que tú prestes atención a la siguiente línea de razonamiento, porque lo que voy a plantear es tan arriesgado que por muchos, si no saben escuchar, atentamente. Entonces, me temo que la idea será descalificada. ¿Cuál es el gran problema que hemos tenido históricamente en términos políticos a la hora de abordar el asunto de Haití? El hecho de que siempre hemos pretendido que sea la comunidad internacional la que se encargue del tema. Sin embargo, cuando tú analizas la historia de la diplomacia, la historia de la interacción de las superpotencias, te percatas de que eso es un mito. Los países solo se componen con otros para hacer frente a un segundo o tercero sobre la base de dos premisas. La primera, si obtienen un beneficio a corto o mediano plazo. O la segunda premisa o razón es el hecho de que al unirse con otro país para enfrentar o gerenciar una crisis en otro, tratan de evadir una consecuencia que les pueda perjudicar también a corto o mediano plazo. Ninguna de estas dos situaciones se da con Haití en el caso de la comunidad internacional de cara a República Dominicana. Ningún país, ni Canadá, ni Francia, ni Estados Unidos obtiene un beneficio a corto o mediano plazo ayudando a República Dominicana en la crisis haitiana. Pero también ninguno de esos países se resuelve un problema para sí de cara a Haití ayudando a República Dominicana en el tema de esa crisis con su vecino. Y la razón por la cual se da esta segunda premisa es porque nosotros compartimos una isla con Haití. Es porque nosotros estamos separados geográficamente de todos esos países. La situación hubiese sido muy distinta si República Dominicana y Haití compartiesen frontera con Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Claro, estoy hablando en lenguaje figurado porque sabemos que eso no es así. Pero para quien no termina de comprender esto. Vámonos a la historia. Vámonos al año 1939. Muchos historiadores han criticado de manera injusta a Francia y lo que interpretan como una dejadez e inercia al declararle la guerra a Alemania. La razón está en el hecho de que Francia tenía dudas de si en verdad Inglaterra iba a honrar su palabra. Pero esa duda era aterrizada porque había una separación geográfica que complicaba las cosas y que incluso si Francia le declaraba la guerra a Alemania tenía entonces que esperar a que Inglaterra desde las islas británicas llegara a el viejo continente Europa. Y eso planteaba que Francia tuviese que guayar la yuca durante días y semanas antes de que Inglaterra hiciese acto de presencia. Pero un ejemplo quizás un poco digamos ligeramente más cercano en la guerra fría. Pero otro ejemplo en esa misma línea es Estados Unidos. ¿Por qué Norteamérica se mete en la segunda guerra mundial a apoyar a Inglaterra y Francia contra Alemania? ¡Oh sorpresa! Porque hace una lectura del terreno de juego y se percata de que si la Unión Soviética queda en un terreno favorable entonces Estados Unidos se iba a quedar fuera de la repartición del botín. ¿Y por qué traigo este ejemplo a colación? Bueno pues porque el mismo convalida lo que dije al principio. Un país sólo apoya a otro en busca de un beneficio a corto o mediano plazo o para impedir que ese segundo o tercer país se vea en una situación que pueda perjudicarlo a él. Si no es así no hay forma humana de que ese apoyo se dé. Pero ahora aclarado todo esto y llegado a este punto vamos a plantear entonces lo que entendemos es la solución a la problemática haitiana. Viaja Tunes te ofrece la tarifa más competitiva del mercado a la hora de hospedarte en cualquier hotel si lo haces a través de ellos y te garantizan también que tu transacción va a estar libre de fraudes bancarios sí o sí. Viaja Tunes, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si llamas referido por impolíticamente correcto tienes un 10% de descuento. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque sus medicamentos están a un 20% de descuento. Una noticia favorable para ti y para tu bolsillo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. El gran problema más allá de la frontera dominico haitiana y entrando ya en el terreno de la vecina nación es que su cultura o el impacto de la misma en el ámbito de lo económico no es favorable para propiciar un marco socioeconómico que estimule el progreso. Al menos no en los cánones de lo que conocemos de este lado, que es guiado por el desarrollo capitalista. Ya hace un tiempecito en un libro que se llama El Caribe de Frontera, El Caribe de Frontera Imperial de Cristóbal Colón a Fidel Castro, Juan Bosch planteó que el conuquismo fue la maldición económica de Haití porque era un modelo que se justificaba en un contexto de subsistencia, no en un contexto de creación de riqueza. Hasta hoy día Haití carga con ese lastre y esto a su vez nos remite al primer punto, la cultura. Estamos acostumbrados a analizar las cosas desde la base económica, pero no siempre es necesario o factible hacerlo así. Aquí el problema y quizás suene un poco un poco drástico. Aquí el problema es la cultura de la vecina nación en comparación a lo que tenemos de este lado. Entonces, ¿qué significa esto, damas y caballeros? Si el problema es la cultura de ese país, nosotros como nación que tienen que lidiar con este problema a nivel doméstico, que ya tiene al menos 80 años y contando, lo que tenemos que hacer es tratar de solucionar eso a través de la propia cultura haitiana. Oigan lo que estoy planteando. Solucionarlo a través de la misma cultura haitiana. Y para que eso se dé, tenemos que abocarnos a un proceso de incepción de esa cultura. No sería la primera vez que históricamente una cultura absorbe a otra, pero lo que se lo que se hace o lo que usted ve, como cuando por ejemplo los romanos absorbieron la filosofía griega, no por así decirlo, como cuando otros países absorbieron la cultura de la institucionalidad de los romanos, lo que tenemos que hacer es nosotros desde nuestra cultura hacer eso con Haití. Porque actualmente está ocurriendo lo peor. Le estamos dando la espalda a una migración no solamente de personas, sino también a nivel cultural. Y yo te pregunto a ti si tú entiendes que lo que tú conoces de la cultura de esa nación es más potable, es más edificante en términos humanos. Yo sé que hay mucha gente, amante del pluralismo cultural, que se va a encontrar esto como una aberración. Pero yo voy a ser categórico. No es que mi cultura, la dominicana, sea la más, digamos, la más elaborada, la más rica y compleja de la especie humana. No, 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 no. Pero me parece que es evidente a juzgar por un comportamiento sistemático de aquel lado que, entre otras cosas, es depredador. Aunque usted dirá, bueno, pero es que la economía de ellos es depredador. Fíjense cómo están sus bosques. Si es que le quedan bosques a Haití. Creo que sí que le quedan. Pero fruto de una cultura depredadora, los bosques que le quedan a esa nación tienen sus días contados. Eso, entre otras cosas. Por eso, he criticado la decisión del gobierno dominicano de no seguir dándole visa a los estudiantes haitianos que vienen a este país. Me parece algo irracional porque el estudiante haitiano, y ya lo dije en el primer canal, el canal principal, el estudiante haitiano representa lo mejor culturalmente hablando de Haití. No es una carga para República Dominicana. Al contrario, viene a aportar con los conocimientos que va adquiriendo y los impuestos que paga por esas visas. Y aquí es donde viene el punto. Aquí es con esta revelación que voy a plantear ahora, donde puede comenzar la solución de la problemática haitiana. Tenemos que lograr, a través de una incepción cultural de los valores dominicanos, que esos haitianos que vienen a estudiar a República Dominicana, sean los dolientes de nosotros de cara a ese haitiano que ve con resentimiento lo que se ha logrado de este lado de la isla. Porque ese es un punto que no se toca y, sin embargo, es gran parte de la problemática. Ese sentimiento, digamos, de resentimiento que tienen cientos, de miles, quizás millones de haitianos de cara a República Dominicana. Eso es algo que debería trabajarse. Pero no quizás con los que están ahora, sino con esos que vienen a República Dominicana buscando ascender socialmente a través de un título universitario. Tenemos que lograr que esos muchachos, que esos jóvenes vuelvan a Haití o desde República Dominicana lleven un mensaje opuesto. Y comienza así el proceso de incepción cultural de República Dominicana hacia Haití. Es ahí donde tenemos que trabajar, porque el problema no es económico. La base de todo esto es la cultura. Su cultura, al menos en los cánones del capitalismo con el cual se maneja América Latina, Estados Unidos y República Dominicana. Su cultura genera pobreza, señores. Esa es la gran realidad que nadie quiere o se atreva a decirle al pueblo haitiano. Hay que hacer una reconfección de todo eso. Pero ese proceso no se da de la noche a la mañana. Es un proceso que se da de manera gradual. Y hay algunos miles de haitianos que están dispuestos a absorber esa cultura. La cultura que tú conoces de este lado y que en Haití se ignora o se quiere ignorar, porque aquí se da un asunto. Muchos haitianos resentidos rechazan esa cultura. Pero hay un refrán que dice, luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor. Y esto significa que aunque tú tengas del otro lado a un elemento que entiendes tu enemigo, esa realidad, esa condición no debe nublar tu razón. No debe impedir que tú reconozcas en tu contrario las virtudes y cosas que puedan ser favorables para ti. Tenemos que trabajar desde la cultura de Haití. Tenemos que inculcar en esa nación no una invasión militar. No. Es una invasión blanda. Se le llama invasión blanda a los valores culturales que implanta una nación en otra. Por ejemplo, cuando Estados Unidos en su cruzada por el resto del mundo logra que otros países vean como ídolos a personas que han alcanzado el sueño americano y que se han hecho famosas en Estados Unidos de Norteamérica, se está logrando una invasión blanda. Eso es lo que debería pasar. Miren, yo sé que lo que acabo de plantear a muchas personas le pudiera parecer algo aborrecible. Porque, repito, el pluralismo cultural está muy de moda. Pero tenemos, digo yo ingenuamente, tenemos que aceptar que gran parte de la pobreza que vemos en la vecina nación de Haití está vinculada directamente a patrones de conducta que se encuentran en la esencia o que son la conclusión lógica más bien de la esencia de esa cultura. Pienso que a partir de ahí podemos comenzar a corregir en 5, 10, 15 años un problema que ya tiene décadas.